¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este Bonus Track porque todavía no quedaba por mostrarles lo que fue la cita de las categorías formativas del Campeonato Tucumano de Enduro en esta nueva edición de la Carrera del Lago por la Copa AML de Enduro Classic Series pero también tuvieron su momento de protagonismo cerrando este torneo, este certamen Tucumano 20-24 donde en la categoría Infantiles 3 se impuso Ezequiel Jaime, seguido de Francisco Pérez, de Jeremías Verón de Guillermina Vega, de Brian García, de Elisa Miriam, Tomás Morales y Cristiano Hernández que completaban una nutrida categoría Infantiles 3 que en su direccional B tuvo como ganadora a Máximo Tuma también como escolta a Genaro Albornoz, a Lisandro Dib, Emilio Tuma y Salma Picón después sería el turno para los Infantiles 2, la categoría intermedia en esta formativa del Campeonato Tucumano en la Carrera del Lago donde Francisco Morales se imponía en esta competencia dejando segundo a Lisandro Vega tercero se ubicaba Máximo Soria, Alejo Chávez y Felipe Maizón completaban los 5 mejores en la Divisional B de la Infantiles 2 Lautaro Verón fue el ganador Francisco Núñez su escolta Bautista Solorzano, Joaquín Cabello, Jeremías Cabello y Pedro de Ponte completaban los mejores de esta nutrida formativa del Tucumano que tiene hoy por hoy la mayor cantidad de pilotos juveniles, jovencitos, niños que participan del Enduro para cerrar en la Infantiles 1 Gregorio Ponce se quedaba con el triunfo Francisco Porcel ocupaba la segunda posición después más atrás se ubicaban Gonzalo Marte Arena, Tadeo Lobo, Vicente Ponce, Lorenzo Soria Nicolás Gordillo, Lorenzo Ditt, Cian, Lucio Picón, perdón y Juan Jiménez en la más nutrida de todas las infantiles lo dejamos al estilo Mototime con el sonido original emitido desde allá desde la Carrera del Lago en el paradisíaco Dique de Escaba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! con el corazón puesto y sacáratame el naranja porque todo esto ordenado contadito al Lago y listo ¿sí? ¡Gracias! 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 Este es el que da orden, ¿ve? Mirá ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!